Finalmente Marvel Studios estrenó WandaVision en Disney+, serie que abre la nueva fase del MCU y que además abre la saga de los multiversos. Pero no todo es alegría desde el estreno de esta serie porque hay un grueso de la gente que no está entendiendo nada. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV. Y hoy nos vamos a meter de lleno en todo lo que está pasando con WandaVision. Vamos a hacer un par de cosas. Te voy a explicar exactamente un poquito el batifondo para que entiendas qué está pasando en esta serie, de dónde viene. Y te voy a explicar todo lo que está pasando o por qué la forma en la que esta serie se está estrenando o ha comenzado es quizás un error de Marvel Studios. WandaVision es obviamente una serie de Wanda Maximoff y Vision, dos personajes que han formado parte en los últimos años del MCU. Y si bien se iba a estrenar un poquito antes, obviamente por todo lo que pasó en el 2020, se acaba de estrenar este viernes 15 de enero. Si tenés algún recuerdo de alguna película de Marvel, Avengers, etcétera, recordarás que Wanda y Vision tienen una suerte de relación, pero Vision básicamente no es un ser humano. Y lo más interesante de todo es que Vision murió en Avengers Infinity War, por lo tanto, ¿cómo podemos estar viendo una serie ubicada en el presente donde tenemos a Wanda y a Vision? Y por sobre todo si está ubicada en el presente, ¿por qué vemos una serie que parece que fuera del pasado? Arranquemos por lo primero. ¿Quién es Wanda Maximoff, o sea Scarlet Witch? A quien conocimos en el 2015 en Avengers Age of Ultron. En esa película Wanda era básicamente una suerte de adolescente con problemas y poderes. Una niña con una historia trágica que tiene ganas de romper todo. Y como toda chica europea tenía un acento bastante marcado que curiosamente habrán notado que con el tiempo fue perdiendo. ¿Por qué tiene un acento europeo? Porque Wanda Maximoff es de Sokovia, un país que en realidad no existe en Europa que fue inventado en los cómics de Marvel. Dentro de los cómics Wanda Maximoff es mutante, como por ejemplo cualquiera de los X-Men, etc. En las películas, como en ese momento Marvel Studios no tenía los derechos de los mutantes, no la presentaron como tal. Básicamente la llamaron un milagro, algo bastante ambiguo. En esta película de Avengers pudimos conocer también al hermano de Wanda, o sea a Pietro alias Quicksilver, un personaje que básicamente podía ir muy rápido, pero no fue lo suficientemente rápido porque muere en esta película. Comúnmente se conoce a Wanda como una muchacha que tiene sus poderes bastante conectados con sus emociones. Por lo tanto podríamos hacer un paralelismo con Hulk. Wanda es como un Hulk femenino, casi que tendría su mejor versión cuando irónicamente no está en la mejor situación. ¿Qué es exactamente lo que puede hacer Wanda? Bueno, básicamente lo que hace es manipular la realidad, lo cual es bastante llamativo y hasta perturbador. Así que ¿cómo se puede manifestar algo por el estilo? Bueno, por ejemplo, puede utilizar la energía para atacar a otro, pero también puede ingresar de alguna manera en tu mente y hacerte ver o creer algo que no es real. Por lo tanto está manipulando tu realidad. Así que si bien digamos que ha sido parte de los Avengers en las películas, nunca dejaron de tener cuidado o respeto por sus habilidades. Por otro lado, ¿quién es Vision? Como bien dijimos hace un ratito, digamos que no es un hombre. Es un androide o un sintesoide. Fue creado por Ultron, quien a su vez fue creado por Tony Stark, o sea Iron Man. Y todo lo que sucede con este personaje es lo que sucede con cualquier otro personaje de este tipo. O sea, ¿viste alguna vez algún robotito o algún personaje pseudo-robótico en alguna película, en alguna serie, etc? Bueno, ese es Vision. Una suerte de pez fuera del agua que intenta conectar e intenta de alguna manera ser una suerte de humanoide sin serlo. Sus habilidades son varias. Tiene un cuerpo casi indestructible hecho de vibranium. Puede atravesar algunas cosas porque obviamente tiene algunas habilidades en su estructura atómica. Y gracias a que su combustible, entre comillas, viene de una gema, la gema de la mente, puede utilizarla para algunas otras cosas. Y es muy curioso esto de la gema porque con la gema de la mente podemos, podemos, los que la utilicemos, no es mi caso, no he tenido la suerte, pero se puede controlar la cabeza, el alma, la mente, el corazón del otro. Entonces, ¿hasta qué punto el amor entre Vision y Wanda es real y no es que este loquillo hizo alguna cosa para que ella se enamorara? No sé, lo dejo ahí, comentame qué opinas. Así que técnicamente hablar de Wanda y de Vision es hablar de dos de los más poderosos de todo el MCU o quizás estamos hablando justamente de los personajes más poderosos del MCU, en especial Wanda. Que de hecho no conocemos todas las capacidades que tiene o hasta dónde llega. Así que como les decía hace un rato, finalmente en el año 2018 en Infinity War, Vision muere porque justamente Thanos necesita la gema que este muchacho tiene para poder completar el Wantelete y termina muriendo. Por lo que Wanda se deprime, mucho, bastante. Así que nos encontramos en WandaVision, una serie donde Wanda está un poco mal porque se murió su hermano, se murió este tipo que no era un tipo pero que igual había una onda y ¿qué pasa con Wanda? Y peor, ¿qué pasa con Vision? Porque en esta serie yo lo veo a Vision, está ahí, WandaVision es la serie. Entonces, ¿cómo es posible? Obviamente si alguna vez leíste un cómic recordarás o habrás visto alguna historia donde un personaje que murió volvió a la vida de alguna manera o aún más interesante, ha aparecido otra versión de ese personaje que no necesariamente es la misma. Entonces, ¿qué está pasando en esta serie? ¿Dónde está pasando lo que vemos en esta serie? ¿Es Wanda que está haciendo todo esto? ¿Lo está recreando de verdad lo que vemos? ¿O en realidad es algo que está sucediendo solo en su cabeza? O peor, ¿es otra persona la que está generando todo esto? Porque si viste alguno de los dos primeros episodios habrás notado algunos guiños a quién te está haciendo esto, Wanda. Por lo tanto, hay alguien más que no solo es ella. Y alguien más puede tener que ver con Sword porque evidentemente Sword forma parte de esta serie. Ya lo sabemos, se ha visto hasta el logo, etcétera, etcétera. Así que, ¿Sword tiene que ver en lo que le está pasando a Wanda o Sword es quien quiere solucionar lo que hizo Wanda? Esa es la gran pregunta. Entonces, WandaVision comienza con justamente una especie de sitcom de los años 50. Ese es el primer episodio. Y el segundo que se pudo ver también es como una serie de estas también, pero de los años 60. Es como que esta pareja de Wanda y Vision va pasando a través de décadas. Y vamos a tener en el siguiente episodio, el tercero, los 70, vamos a tener los 80, 90 y al parecer esto termina en los años 2000. ¿A qué responde esto en realidad? Bueno, técnicamente lo que está pasando es que Wanda está recreando una suerte de realidad. Está recreando lo que ella conoce como una familia, una cosa feliz, que es realmente lo que quisiera tener o haber tenido con Vision, pero de la única manera que ella lo conoce. ¿Por qué? Porque en Europa, en Sokovia, mirando la televisión, ella lo único que conocía como familia es justamente eso. Las series televisivas antiguas. WandaVision va a durar nueve episodios y como dijimos tenemos una serie de décadas que van a ir mostrándonos. 50, 60, 70, 80, 90 y 2000. De nueve episodios, al parecer seis van a estar ubicados en esta suerte de sitcom, pero en realidad no es tan así porque en la medida que va avanzando se va complicando más la cosa y empezamos a ver un poco más un misterio que hay detrás. Algo que va sucediendo a la par de toda esta, al parecer, perfección o felicidad que realmente es una mentira. ¿Qué está diciendo entonces la gente, la crítica, etcétera, sobre esta serie al momento? Bueno, ¿qué está buena? ¿Está gustando? Está gustando porque en general vemos muy buenas calificaciones. Si vamos a Rotten Tomatoes podemos ver que tiene un 97% de aprobación, lo que es muy alto. En IMDB tiene 7.7 de 10 y en general tiene bastantes buenos promedios. Pero acá entramos en el gran problema de esta serie que posiblemente es el mayor error que ha cometido Marvel Studios con WandaVision. Que de hecho es algo que quiero que vos me cuentes si lo ves de la misma manera, comentame ahí abajo lo que te voy a explicar ahora si lo ves igual. La gente no está entendiendo. La gente no está entendiendo. Eso. ¿Te diste cuenta? ¿Lo viste? ¿Lo percibiste? La gente no está entendiendo WandaVision y eso es un gran problema porque la serie tiene que funcionar por sí misma y te tiene que enganchar del principio al final o, bueno, medianamente rápido para que no la abandones. Y otra vez repito, la gente no está entendiendo. WandaVision, se preguntan. Me han preguntado a mí. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué están copiando a hechizada o alguna cosa vieja? Ya me aburrió, me dijo alguna gente. No entiendo, me aburrió. Hagamos un pequeño paralelismo. Cuando salió Dragon Ball Evolution, algo que no tiene nada que ver con esto, ¿qué sucedió? Es una película que si vos la ves es muy diferente a Dragon Ball pero por otro lado es muy parecido. Y lo que hicieron es explicarte algunas cosas, sí, pero dentro de todo lo que cambiaron igual hay un montón de elementos que te los dejan como flotando en el aire, como que vos ya los tenés que saber si conoces Dragon Ball. Y eso es un gran error porque si además vas a estar cambiando esa historia, no podés dejarme a mí suponer o presuponer algo que no me estás explicando. Entonces, Wandavision es un misterio, todo es un misterio, pero empieza de tal manera que vos no entras en ese misterio. Simplemente te divertís, parece como algo medio simpático, algo antiguo verdaderamente y no entras tanto en el misterio. Y eso es un problema porque si yo no siento que hay algo misterioso realmente claro a la primera, voy a sentir solamente lo otro. Entonces, me divierto con la sitcom antigua, digo, ay qué linda pareja, qué cosa rara, qué cosa extraña, pero realmente no digo, uh, qué misterio estará pasando por atrás. Y eso es un gran problema porque hay mucha gente que ya ha empezado a abandonar Wandavision en el segundo episodio. No sé si es tu caso, no sé si a vos te pasó lo mismo, pero me imagino que si estás del otro lado viendo este video, sos fanático del MSU o algo por el estilo, entonces estás siguiendo esta serie de otra manera. Los que están del otro lado, que quizás no han visto nada del MSU o por lo menos no saben el batifondo de esta serie, si no te divierte o no te engancha en estos primeros episodios, no vas a llegar a la parte buena, no vas a entender nada y realmente Marvel habría hecho una gran cagada porque se lanzaron de lleno con un concepto que no te deja tan claro a dónde va. Yo personalmente me pregunto, ¿qué me habría parecido esto si no supiera del todo a dónde apuntar? No me refiero a saber el pasado de los personajes, me refiero a saber el futuro, hacia dónde va esta serie, porque esta serie, como les dije antes, abre la saga del multiverso, esta serie tiene todo para ser espectacular en breve y estos primeros dos episodios a mí no me dijeron casi nada de eso. Y eso es un error. Lo más importante, quiero saber vos qué opinás al respecto de WandaVision y de esta cuestión que te estoy acá planteando, comentame por ahí abajo, comentame también si te gustaría ver videos, ahora que ya volví de vacaciones, ya después me sacaré las trenzas vacacionales, volveré quizás a mi barba de siempre o no. Comentame si tenés ganas de ver resúmenes de todos los episodios, todo lo que vaya pasando, las curiosidades y teorías que vayan saliendo a la luz. También comentame por ahí y nos ponemos manos a la obra, no te olvides de darle duro, duro, duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en mis redes y como siempre te digo, mirate ese video que también está muy bueno. Juanito 6 por acá y nos veremos la próxima. Paz.